hola qué tal estamos en viernes de cata ansiado viernes yo soy tu amigo fer y en este caso seguimos con la saga error de diciembre cervecería ya tenemos grabado en el vídeo número 5 carlitos en el capítulo número 15 tenemos a come si te vas de fox en el número 16 tenemos a esther gordillo la maestra y hoy toca donald trump en este caso es una cerveza que tuvo colaboración con cervecería cru cru vamos a ver un poquito más los datos y la historia de esta cerveza así que acompáñame estamos en viernes de cata error de diciembre acaparó interés mundial con la llegada de trump a la presidencia de eeuu y es que sin saberlo quien al asumir el poder declaró la guerra méxico le haría un favor a una empresa mexicana en el pequeño mundo del expresidente de eeuu de américa méxico es su enemigo para demostrar que debería estar en un manicomio y no en la casa blanca error de diciembre decidió contactar a su buen amigo david cole fundador de una de las más importantes cervecerías de eeuu epic burning a colaborar en una cerveza junto con sus colegas de cru cru el resultado es una doble ipa al estilo de nueva inglaterra la bardita jamás impedirá que ambos países sigan haciendo cervezas asombrosas en conjunto así por si no lo notaron el guerra se lució con la etiqueta es la descripción de amigos la cerveza que les dio resonancia internacional fernando rincón declaró con esta cerveza nos hablaron de todos lados por la etiqueta de donald trump el enemigo número uno un tipo malo y vestido de mariachi qué más podemos decir de este ex mandatario sin más ni menos no vale la pena hablar de él muy bien pues vaya la historia de este personaje de donald trump y pues esta cerveza es una cerveza que es de la familia de las india es una ipa es una siso es una botella de 355 mililitros es de 4.5 grados de alcohol por volumen hecha orgullosamente en méxico y pues más adelante te voy a acercar un poquito más el personaje de donald trump es que en lo particular vestido de charro pues es es ponerlo con algo que él repudia odia entonces al vestido de mariachi pues fue una gran decisión por parte de el guerra aparte su cinturón tiene el símbolo nazi ya se imaginarán a qué se refiere amigos aparte tiene una leyenda aquí atrás que dice en el mundito del presidente de eeuu méxico es su enemigo para demostrar que debería estar en un manicomio y no en la casa blanca invitamos a nuestro amigo david core es fundador de las cervecerías más importantes del país vecino en este caso eeuu es epic branding co a colaborar en una cerveza junto a las a los camaradas de cru cru el resultado es esta sesión ipa y pues vamos a ver qué tal ya lo demás el guerra se lució con la etiqueta pues vamos a ver entonces un poco más acerca de esta cerveza la voy a servir te voy a acercar un poquito más el la cámara para que puedas apreciar todo este marjar visual de esta botella acompáñame muy bien pues vamos a servirla y pues yo quería mostrarte un poquito acerca de la etiqueta si la alcanzas a ver ahí podrás ver este a donald trump de vestido de mariachi y con él con la hebilla del cinturón con el símbolo nazi en este caso pues esta cerveza pues es una doble ipa una tipo new england indian pearl y como lo había dicho esta es una cerveza que fue colaboración con error de diciembre también epic brevnik y cru cru así que vamos a ver qué tal un poquito más al aspecto de esta cerveza vamos a ver qué tal bien y pues vamos a servir una season muy bien perfecto pues vamos a darle el ya conocido minuto de reposo sigue conmigo y vamos a ver qué tal está 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 amigos viernes de cata muy bien pues ya le dimos un tiempo de reposo así que vamos a ver el aspecto visual pues es una cerveza clara pálida en cuanto a su bueno mi percepción visual la veo muy clara pero pálida tiene actividad de carbonatación se ve que es una alta de media alta ha retenido bien una una corona de espuma que se ven un poco compacta en la burbuja pero va perdurando tiene buena retención vamos a lo que es lo las notas aromáticas muy característico de las cervezas si son huele las notas son como cítricas me imagino que el lúpulo ha de utilizar un lúpulo cítrico en este caso aromático se huele fresca floral y pues no voy a esperar más así que vamos a lo que nos truje lo que es realmente el sabor y y y y y y y y voy a darle otra y 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 Me sabe como a un lúpulo citra, en este caso efectivamente el sabor es algo cítrico, en el retrobusto si se queda obviamente el sabor al lúpulo, voy a darle otro poco. Una cerveza bastante, bastante, la puedes tomar muy fácilmente, no es tan cargada, es fácil de tomar, a pesar de ser una, si son, obviamente son muy intensas, pero esta fíjate que no lo es tanto, tienen buen sabor, no es tan amargo que de momento envuelve, esta sí tiene su nivel de amalgor, pero no es tanto, es muy cítrico, está agradable, está refrescante y pues las Indian Pearl, casi no las tomo tanto, pero está, está muy bien, o sea, está muy agradable, está recomendable, yo miraría para esta como un 8, y bueno, en los últimos capítulos no te hemos dicho dónde encontrarlas, y pues bueno, hay algunas páginas de internet donde puedes conseguirlas, te las venden aquí en 6 o en 24 pack, en este caso también búscalas, ya las tienen disponibles en todas las tiendas de los Chedrawis, a nivel nacional, así que puedes encontrarlas ahí, sé paciente un poquito, yo nomás, la primera vez que les encontré, vi solamente dos etiquetas, ahorita ya encontré otras dos, ya son cuatro, de hecho les escribí a estos de Error de Diciembre, que pues hace falta las más etiquetas, son ocho, y pues me dijeron que pues no, o sea, sí que no son políticos, no hacen las promesas, pero que están trabajando en ello, y que esperemos que efectivamente encuentren toda la línea de Error de Diciembre disponible en los Chedrawis, así que, ¿cuánto cuestan? Todas las, si las consigues en alguna página te van a costar entre 70, hasta 80, 90 pesos, ya las he visto también en algunos lugares de comida, que cuestan más o menos como entre 100 pesos, y los Chedrawis las vas a encontrar en 55 pesos, así que vale la pena, es un buen precio, muy justo, por este gran trabajo, así que vamos a tratar de conseguir las otras cuatro etiquetas faltantes, así que la saga sigue, muy bien, pues eso es todo por hoy, no sin antes mencionarte que si no te has suscrito, por favor suscríbete, pon la campanita, activala, y también aquí abajo, te dejo la descripción, y de algunos, los links de algunos amigos y compañeros que también hacen sus enseñas de cerveza, muy a sus estilos también, y todo esto para que este mundo del trap cervecero siga creciendo, así que, pues date una vuelta, visítalos, y pues yo voy a seguir disfrutándome esta IPA, así que, estamos en Vienes de Cata, Anseado Viernes, y suscríbete y síguenos. Hasta luego.